Esta es la casa de Lionel Messi, y seguramente te estarás preguntando, ¿qué? Pero déjame explicarte. Para entrar en contexto, tenemos que viajar a Rosario, la ciudad que dio a luz al astro del fútbol mundial. Ubicada en Argentina, más precisamente en la provincia de Santa Fe, Rosario es la cuna de muchísimos artistas y deportistas que colocaron nuestros colores en lo más alto del mundo. Para conocer la casa donde vivió su infancia, el actual campeón del mundo, primero tenemos que adentrarnos al barrio Las Heras, y segundo, Francia. Lionel Messi vivió hasta los 12 años en esta casa, y la gente del barrio aún recuerda sus primeros toques mágicos que le hicieron brillar para dar el salto al Barcelona. Actualmente la casa está deshabitada, pero aún sigue perteneciendo a la familia Messi. Se dice que la idea es conservarla tal cual es, para mantener esa esencia y humildad que los caracteriza. Apenas llegás a Las Heras y ya comenzás a sentir esa vibra de fútbol y homenaje al ídolo. Hay murales por donde camines, en la escuela donde asistió, en los edificios del barrio, las casas, esquinas, calles, todo es homenaje. Yo no me lo aguanté y tuve que tocar el picaporte con la esperanza de que todavía haya al menos algún microbio de Messi. También ves esas paredes que lo cuidaron para que nos traiga la copa. No es recomendable hacerlo. Para conocer este barrio y la casa de Leo, te acercás o le escribís a Turismo Rosario, que te lo dejo en descripción, y pedís hacer el tour de Leo Messi. Ellos se encargan de llevarte y ponen un guía para que la experiencia sea completa. Rosario tiene una magia hermosa que, a diferencia de lo que nos muestran en la tele, es muy seguro y tranquilo. Envíale este video a ese fan de Messi para que te lleve a recorrer este lugar. ¡Chau!